¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Legend of Justice. Soy Ger y les traigo en esta ocasión las tierras. Las tierras de pruebas. Este contenido del juego se desbloquea cuando pasamos el capítulo 8. Está muy difícil el capítulo 8, pero ya todos lo podrán pasar conforme pasen los días y conforme vayan mejorando su roster. Ya estamos en el capítulo 9, como lo pueden ver. Seguimos con la misma alineación, nada más de repente hacemos un cambio. Como nuestra Atena sigue en 5 estrellas, entonces hay veces que la matan muy rápido. En estos casos quitamos a Atena y ponemos a Pisces de 6 estrellas. Mucha filla, pero aguanta un poquito más que Atena. Entonces, por lo menos se alcanza a mover. Updates del roster. Tenemos a este cuate. Se me olvida su nombre. Capela. Ya lo acabamos de subir a 8 estrellas porque nos salieron unos duplicados ahí. Pero como es de tierra, no nos funciona ahorita. Entonces, pues ahí está la Atenilla y Pisces, ¿no? Entonces, con esos, el nivel 40 lo pasé con Pisces. Entonces, una vez que terminan el capítulo 8, se desbloquea tierra de pruebas. ¿Y en qué consiste la tierra de pruebas? Se están diciendo. Pues miren, muy fácil. Cuando empieza la tierra de pruebas, solo tenemos, estas son las diferentes zonas de pruebas. Y solo tenemos desbloqueado el santuario. Es el único que se desbloquea al pasar el capítulo 8. Y lo que hace es que, una vez que se desbloquea esto, va a ser un conteo de todos los personajes que hemos subido de estrellas. Así de fácil. Todos los personajes que en el roster han subido de estrellas, que tienen estrellas doradas, se va a hacer un conteo y nos van a regalar 4 de estas almas de caballero por cada estrellita que tengamos desbloqueada a lo largo del juego. Creo que solo cuenta los caballeros que actualmente tienes. Entonces, si de repente quemaste un caballero de 3 estrellas para subir a otro 8, entre más estrellas, más almas de caballero te va a dar. Pero el punto es que se va a hacer ahí un conteo de todo lo que tengas y aquí te va a decir cuántas tienes. Almas de caballero se obtiene automáticamente cuando un personaje alcanza al nivel de estrellas más alto por primera vez. Entonces, no. Es por primera vez. Es acumulativo. Y se utiliza para subir el nivel de la ciudad principal, del santuario, en las tierras de pruebas. Entonces, aquí vas subiendo el nivel de esto y te va dando bonificaciones de estadísticas para todos, todos, todos los caballeros de tu roster. Puntos de vida. Aquí, como pueden ver, tengo más 172 puntos de vida. Más 16 de ataque. Este... No, no, no. Perdón. Esto de más 172 y más 16 y más 3 y más 1 es lo que subiría en el siguiente nivel. El acumulado que ya tengo es 1720, 160 y 35 de defensa. Esto del nivel máximo de zona de prueba, no estoy muy seguro a qué se refiere todavía. Este... Pero... Todas las demás no las podemos desbloquear. Se desbloquean hasta que pasemos el... La misión 12, capítulo 12, guión 4. Entonces, vamos a estar un muy buen rato. Muy buen rato sin desbloquear estas otras. Pero, este... El otro requerimiento es llegar al santuario a nivel 15. Esto ya lo hice. Ya lo llevé. Pero bueno, de nada me sirve. Voy a seguir subiendo el santuario conforme vaya subiendo estrellas. Porque de aquí a que llego el capítulo 12 va a pasar un muy buen rato. Y la ventaja de eso es que pues todo el roster se va a hacer más fuerte. Y va a subir el poder de ataque general que tenemos. Ya llegamos a 564.000. Y nuestro equipo principal está en 246.000. Pero cuando lo vemos en arena, por alguna razón, es un poquito más alto. Entonces, esta es nuestra fuerza defensiva. En nuestra defensa estamos llevando a Atenas y ponemos a Pisces. Ah, ok. Es por eso. Atenas tiene, por alguna razón, mejores atributos. Pero bueno, este... Eso son las pruebas de... Las tierras de prueba. Y conforme vayamos progresando con esto, les iré dando el progreso de esto. Incluso cuando en algún momento lleguemos a desbloquear lo demás. Pues, este... Ahí les enseñaré el progreso. Espero que eso les funcione como motivación para pasar al capítulo 8. Para seguir ahí traejardeándole. Y cuéntenme si ya la desbloquearon. ¿En qué nivel están? ¿En qué nivel tienen su santuario? Si alguno de ustedes, locos, ya llegó al capítulo 12 y ya lo pudo pasar. También cuéntenme qué otros atributos nos dan la arena, Yamir y demás. Porque ni siquiera nos deja ver qué atributos nos va a dar. Entonces, estaría muy interesante ver si alguno de ustedes ya lo pudo desbloquear. Y ver qué tanto esto levanta el roster. Sin más, me despido por ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo que me están dando en el canal. Está creciendo muchísimo. Y esto es gracias a ustedes. En serio, muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Espero verlo en los directos que estamos haciendo todos los días. A las 9 de la mañana. Y que me cuenten ahí su experiencia con el juego. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Nos vemos a la próxima. Bye.